Nodal y Cazú toman caminos separados y anuncian su separación. Por medio de sus redes sociales, el cantante de regional mexicano Cristian Nodal y la rapera argentina Cazú compartieron mensajes anunciando su separación. Después de alrededor de dos años de relación y con una pequeña hija llamada Inti, de menos de un año de edad, la reconocida pareja decidió tomar caminos separados. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana. Escribió la artista argentina primeramente en la plataforma de X, anteriormente Twitter y posteriormente en sus historias de Instagram, donde al cabo de unos momentos reposteó la historia de Nodal que explicaba un poco más la situación. A su vez, el reconocido cantante se mostró agradecido por los momentos compartidos con la rapera argentina, por lo que pide apoyo y comprensión para estos momentos de cambio. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre sus recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambios, compartió Nodal. Si bien ya se habían especulado desde hace semanas atrás que la pareja no estaba pasando por un buen momento, con las publicaciones de los dos juntos borradas en sus perfiles y la mudanza de Nodal a Miami, no hubo nada concluyente hasta ahora. Después de los mensajes anteriores, no han dado algún otro comunicado por el momento. Sin embargo, los fans de los dos artistas se encuentran conmocionados por los sucesos y más que nada la preocupación por su hija Inti ha salido a la luz, a pesar de que el cantante asegura que el amor por su hija continúa presente, por lo cual permanecerán fuertes ante su papel de padres. Si quieres saber más sobre arte, entretenimiento, cultura y conciertos, visita nuestra página web A La Fuga TV y también síguenos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como A La Fuga TV. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!